Hola mis queridos tlawicolers, estamos a nada de que se destape al elenco completo deben ser el pasado, ya que por ahora tenemos a Miguel Martínez, Leonardo Daniel, Gabriela Rivero, Manuel El Flaco Ibáñez, Valentina Busurro, Andrés Vázquez, Beatriz Moreno, David Cepeda, Claudia Álvarez, Daniela Romo, Paulina Goto, Carlos Bonavides y Emanuel Palomares como los confirmados, unos con participación especial y otros de lleno en el proyecto. En el rol protagónico femenino están Erika Buenfil que tomará el lugar de la matriarca en esta historia, en la cual también tenemos a Angelique Boyer que tendrá uno de los roles adultos. Mientras que Ana Paula Martínez será la protagonista juvenil, pero aún nos falta una protagonista, y esa está entre Sandra Echeverría, Annette Michel, Maite Perroni creo que queda descartada, ya que ella está ahorita tocando puertas para irse a Hollywood a realizar una carrera cinematográfica. Otra que se ha mencionado recientemente y se dice ya en algunos medios confirmada es África Zavala, la cual ya ha estado en Televisa realizando pruebas. Anteriormente se comentó que era para ser la protagonista del melodrama SOS Me Estoy Enamorando, en donde haría pareja con Daniel Arenas, pero esto no fue así, porque ahora se comenta que será la cuarta protagonista de Vencer El Pasado. En tanto los protagonistas masculinos ya también se tienen completos, porque el primero de ellos es Sebastián Rulli, actor que ya no será el villano, porque varios medios han confirmado que será uno de los protagonistas. Pero él no llega solo, ya que el actor de origen chileno Matías Novoa será el segundo protagonista. Él tendrá un rol de chico malo, tal y como lo hizo este Juan Diego Covarrubias, con el personaje del consentido Edu en Vencer El Desamor. El tercero es Horacio Pancheri, el cual supuestamente ya está confirmado. Él también se rumoró que iba para la telenovela de Angel Inés Mamedina, que es Aquí te espero. Mientras tanto, los villanos recaerán en Alfredo Gatica como Cuauhtémoc Vargas y Marco Treviño como Lino Ferrer. Ya veremos si todo esto es verdad este próximo lunes 5 de abril que inician las grabaciones. Esta tercera y última parte se estrenará en el mes de junio en el horario familiar de las 8.30 de la noche, sustituyendo a qué le pasa a mi familia. Dime, ¿te gustaría que Horacio Pancheri y África Zavala se unan a este elenco? ¿Y qué te parece que estén Érica Buenfil, Angelique Boyer y Sebastián Rulli en Vencer El Pasado? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel El Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!